El segundo Lord Legendario que vamos a ver en el canal es Yuan Bo, el llamado Dragón de Jade para Katai. Lo tendremos disponible en el DLC Las Sombras del Cambio para Total War Warhammer 3 el próximo 31 de agosto. Yuan Bo, el Dragón de Jade, gobierna el centro de Katai y lidera la cohorte de los Hechiceros Celestiales. Está feliz de ser considerado como un mero burócrata, administrador y escriba, ya que esto le permite la libertad de llevar a cabo sus deberes de verdadero maestro de espías en privado. Como un potente lanzador de hechizos con la capacidad de transformarse en un dragón a voluntad, Yuan Bo es un feroz combatiente dentro y fuera del campo de batalla. Capaz de volar por encima de las líneas enemigas enfrentándose a otras unidades aéreas y luego utilizando una combinación de hechizos del saber de la luz, del saber del yin, del saber del yang y el saber del cielo desde el suelo para cambiar el rumbo de la batalla. Por lo que tendrá que tener esa forma humana. No es de extrañar que a menudo lo confundan con el emperador de Gran Katai. Su primera característica de facción son las cuestiones de estado. Los tribunales de Katai actúan según el capricho de Yuan Bo, aunque decir que es un ser caprichoso podría llevar un error, ya que no es cruel ni es egoísta. Yuan Bo es un líder de hierro forjado con el poder de hacer lo que le plazca, pero todo para mejorar la potencia de Gran Katai de una manera sostenible, por lo que puede abrazar esa influencia con la mecánica de la facción de asuntos de estado. Este sistema global te permite realizar una variedad de acciones en provincias, asentamientos, ejércitos y personajes en beneficio de Gran Katai, y cuenta con la ayuda de dos recursos clave, la piedra y el acero. Estos van a ser una especie de yin yang como estuvimos viendo anteriormente en el sistema del equilibrio. Con piedra, Yuan Bo va a poder hacer crecer y desarrollar su imperio a través de la construcción de edificios, así como eliminando las traicioneras sanciones diplomáticas, tomando medidas enérgicas contra la corrupción y firmando tratados fiscales. Con acero, las fuerzas de Yuan Bo se van a potenciar reclutando reservas rápidamente, convirtiendo las guarniciones en ejércitos activos o garantizando el éxito de una acción de héroe, o tomando incluso el control de un ejército neutral o aliado, entre otras muchas ventajas. Piedra y acero debe permanecer en equilibrio para garantizar que las estrategias de Yuan Bo puedan orquestarse, pero no utiliza el registro de yin y yang en campaña como teníamos acostumbrados en Gran Katai. Pero si se usan eficientemente, podrás tener acceso a algunas acciones estatales únicas, que sí que requieren tener la armonía de estos dos recursos. Su segunda característica de facción o mecánica sería empoderar la brújula. La brújula de Wu Xing, que recordáis que se podía utilizar en Katai, en esta ocasión o en esta subfacción, en vez de cuatro puntos, va a tener ocho estados direccionales, cuatro de los cuales van a ser completamente exclusivos para Yuan Bo y su subfacción, con los que puede interactuar, con cada uno de ellos le va a dar importantes recompensas y beneficios, como vimos anteriormente. Pero estos cuatro nuevos estados direccionales de la brújula se tienen que ir desbloqueando poco a poco tras la tarea de viajar a lugares críticos y construir relés para potenciar la brújula. Yuan Bo adquiere un nuevo estado direccional con cada relé que construya. Al hacerlo, puede elegir dirigir los vientos de la magia hacia Ashaid, desblocando la capacidad de manipular y aprovechar la fuerza de cualquier provincia directamente. Alternativamente, puede dirigir la brújula, por ejemplo, hacia las tierras abruptas, inspirando un fervor en la gente de Katai que ayuda a forjar una alianza todopoderosa. Esto es lo que nos va a hacer, que aparte de que tengamos una mecánica que no es exclusiva, pero sí que está mejorada, nos va a llevar a X puntos del mapa de campaña que nos va a permitir tener una campaña mucho más rica, como si fuera una especie de misiones que llevar allí y defender para construir esos relés. Hablemos ya sobre las unidades exclusivas que tiene esta facción, que son los leones de Jade y Azabache, que son dos guardianes leones únicos, se van a unir a Gran Katai. Son estatuas vivientes formadas de Jade o de Azabache. Los leones son entidades enormes, mágicas, que sirven con maestría. Aunque mágicas quizá no sería lo correcto. Hablemos primero del león de Jade, porque el león de Jade sí que es un conducto mágico. Un lanzador de conjuros capaz de proporcionar hechicería de apoyo en el campo de batalla. Está potenciado con la habilidad Conducto de Jade, que va a otorgarte un aumento al poder mágico de tu ejército, con tasa de recarga. Además, con el aliento del dragón de Jade vas a tener una oportunidad de tener objetos porta hechizos que va a poder cubrir al ejército enemigo con llamas verdes en dos ocasiones, inclinando violentamente la balanza hacia la armonía, hacia el Yang. Por lo que va a tener la armonía Yang. Eso es importante, porque sin embargo, el león de Azabache, en su contraprestación, existe para equilibrar el Yang hacia el Yin, con lo que va a tener característica Yin para su ejército. Y en vez de utilizarse como conducto para la magia, el dragón de Azabache es en cambio un bloqueador para los hechizos. Usando la habilidad pasiva del guardián, el escudo del guardián, el dragón de Azabache mejora la resistencia mágica de todos los que estén alrededor. Mientras, también puede desviar los proyectiles con esos objetos porta hechizos que lleva para intentar tirar ese hechizo del espejo de proyectil que tanto nos gustó antaño. Se lo tira a su unidad y puede devolver los proyectiles que le disparen. Hablemos de otra nueva unidad exclusiva que es el tambor de guerra Zangú. Esto es puro para apoyo. Gran Katai comúnmente monta tambores de guerra sobre las puertas de su ciudad para tocarlos cuando las tropas se despiertan para la batalla. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de llevarlos al campo de batalla. Tenemos que hacer rodar esos tambores en el campo de batalla encima de un gran carro y ir golpeándolos ahora que anime a nuestras tropas para llegar hasta la victoria con su ritmo atronador. Dando fuertes bonificaciones de apoyo y amplificación de armonía. Con la habilidad El Desdén del Emperador Dragón van a poder dar un área de efecto a todas las unidades aliadas haciéndolas inmune a la psicología y aumentando su poder de combate cuerpo a cuerpo. O puedes elegir tener un beneficio de armadura alrededor. Tienes que elegir entre esas dos músicas que vas a hacer, ofensiva o defensiva. Cuando llega el momento de cargar en la batalla, otorga un 15% de velocidad y ataques mágicos a todas las unidades que estén cerca. Cuidado porque no parece muy importante, pero bien utilizado, aparte con el amplificador de armonía, estos tambores de guerra zangu pueden dar muchísima marcha, ya no solamente por la música, a los ejércitos de Katai. Vamos con los hombres cuervo Onix. Como agentes de la Emperatriz Lunar, los hombres cuervo Onix son espías de élite del reino de Katai. Estas feroces criaturas con apariencia humanoide alada, picos afilados y garras aún más afiladas, son muy rápidos y son grandes exploradores de un campo de batalla. Hay que usarlos bien porque tenemos que tener en cuenta que pueden utilizarse como exploradores. En pelea puede que sean un poco frágiles. Lo que sí que tienen es una habilidad pasiva que se llaman los ojos de la Emperatriz, que les va a dar una considerable amplitud a su visibilidad y también al rango de detección. Y también le va a permitir acechar a sus presas desde la distancia. Tenemos como nuevo lord para la facción un lord genérico que se llama el General Celestial. Solo los seres más poderosos ascienden al rango de General Celestial y cada general es un experto guerrero empuñando armas dotadas de las armerías de Weijin. Liderando desde el frente, la estrategia no es necesariamente su fuerte. Eso se lo dejan a los magos y magistrados de Katai. Ellos van puros al combate cuerpo a cuerpo. Con su habilidad activable Celestial Sweep, el general balancea su poderoso martillo en un amplio arco, infligiendo cantidades extremas de daño perforante como si fuera un efecto de vórtice. Tiene también una habilidad pasiva que va a permitirle incrementar el liderazgo a todos los que están alrededor de él. Mientras, tiene también una habilidad activa que lo que va a hacer es incrementar la resolución y la moral de los aliados cercanos mientras mejora su defensa cuerpo a cuerpo y su resistencia física. Por lo que tenemos un lord que es muy potente en combate cuerpo a cuerpo, pero que también tiene buenas habilidades para acompañar a sus tropas. Y como hábil guerrero que es, sigue con sus amplios ataques cuerpo a cuerpo y capacidades de apoyo de liderazgo, el general Celestial es el señor ideal para liderar cualquier batalla desde el frente. Gente, esto es lo que vamos a tener exclusivo para Grand Katai, que os lo mostraré próximamente porque recuerdo que esta campaña la estoy ya grabando por mi lado para que la tengáis disponible de manera acelerada por Radflix. ¿Qué Radflix? Pues a través de Patreon lo tenéis todo bien explicado y si os suscribís a Patreon, pues tenéis acceso a capítulos adicionales. Gente, en breve os mostraré un pequeño gameplay de él, pero tened en cuenta que quedan solo dos días para que os pueda mostrar mi gameplay. A partir del día 17 de agosto lo vais a tener completamente disponible a través de la plataforma Patreon o día a día iremos compartiendo a través de YouTube. Ya estoy grabándola y os puedo decir que hay que utilizarlo de una manera apropiada porque, por ejemplo, en la campaña de Immortal Empires no empieza precisamente en Grand Katai. Mantened vuestros ojos abiertos al cielo para no perderos la vista de la llegada de Yuan Bo. Y recordad que podéis echarle el guante a este DLC el 31 de agosto. Nos vemos próximamente, chumachos. 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 Chumachos.